Bueno, es muy importante para nosotros la llegada del avión sanitario comprado por la provincia porque empezamos a integrar el CIRME aéreo y nos pudimos nosotros poner a prueba todo lo que vinimos haciendo en el trabajo de puesta en vacío dentro de la cabina del avión. El día domingo fue nuestro primer vuelo, sin ningún problema la paciente que fuimos a buscar a Salta, el equipo del CIRME, y que llegó en excelentes condiciones. Es importante, claro que es importante, porque nosotros tenemos la capacidad ahora de tener el equipo cerca del avión y también la capacidad de respuesta rápida para estas diferentes situaciones que se nos presentan, de patologías que necesitan una aerobuación sanitaria. También el avión ha significado una importante inversión para Río Negro y a la vez permite abaratar muchos costos para las contrataciones privadas, ¿no? Sí, sí, está dentro de todas las situaciones que nosotros podemos tener, más sobre todo y abaratar los costos y bajar también los tiempos de reacción que uno puede trabajar, porque el equipo está acá, el avión está acá, el hangar está acá y nosotros tenemos la posibilidad de armarlo en menos de una hora. Entonces, porque es toda una ingeniería armar el avión. El avión no significa que es la camión, sino hay equipos, monitores multipamétricos, bomba de infusión, electrocardiograma, cardiógrafos, quiero decir, hay un montón de equipamiento que uno tiene que tenerlo preparado y previsto para cada vuelo sanitario, según la patología que tenga. Este equipamiento permite acelerar un proceso y favorecer el trabajo de los hospitales. Por supuesto, y eso también es muy importante, porque ya cuando solicita el vuelo sanitario, nosotros ya nos comunicamos con los hospitales para recibir información y también para poder dialogar con el médico solicitante. Es como digo, es un trabajo previo, muy importante y en equipo. Eso nos da la pauta a nosotros, también tener una seguridad en el vuelo.